Maravillosa, todos los años la disfrutamos. Venimos a orarle a Jesús, a juntarlo con nuestros partners, con la autoridad que los conozcan y los vean. ¿Cómo somos nosotros? Somos hartos, somos ingeniosos, somos audaces y somos valientes. Una emotiva eucaristía ofició el obispo de Iquique, Monseñor Guillermo Vera Soto, en la iglesia de la Catedral de Iquique, en honor a los adultos mayores de nuestra comuna, iniciando de esta manera por parte de la ilustre Municipalidad de Iquique, presidida por el alcalde Mauricio Osoria Maquiavelo, el mes del adulto mayor, donde se desarrollan diversas actividades recreativas, especialmente para ellos. Una misa donde acuden todos los clubes, son invitados todos los clubes de adulto mayor, toda la autoridad de la ciudad, por la importancia que tiene el adulto mayor, son los que nos han dado esta ciudad, hoy que vivimos, que disfrutamos nosotros los iquiqueños. Así que todo el respeto para ellos y por eso se hace esta celebración de esta misa y agradezco al obispo también por el oficiarla, porque le da el pronte y la importancia, como lo ha dicho él, en sus propias palabras, a lo que significa el adulto mayor en nuestra ciudad. Estuvo hermosa, muy linda, yo siempre participo, participaba con el conjunto folclórico bailando, porque lo despedíamos de la ciudad yendo a bailar a otras ciudades, pero este año salí reina, así que me quedo aquí. Muy bonito. La misa estuvo muy linda, hermosa, llena de amor, yo así lo dimensiono. Vale recordar que esta administración municipal, a través de su oficina del adulto mayor, constantemente desarrollan actividades y viajes con las prestaciones, además de transporte para que puedan salir fuera de la comuna. El mensaje es que todos tenemos unidos, realmente. Con esta bucaristía donde asistieron todos los clubes de adulto mayor, el alcalde Mauricio Soria, el senador de la República, Jorge Soria Quiroga, ambos con sus respectivas esposas, se dio por iniciado el mes del adulto mayor, que la ilustre municipalidad de Iquique organiza cada año. Para quienes son parte fundamental de nuestra comuna, los abuelitos, quienes con su sabiduría y alegría, hacen de esta una sociedad más humana y justa. Pero yo sé, pero yo sé.